Y A C C C A C C C C Ayuría viaja, bota, sale con dolor No tanto rende, bota, trataba, nada por valor La joven viaja, bota, pensaba que estaba mejor En tu momento en el final, bota, tengo que quedar fuerte En viaja tengo ante costa, bota, bota, con guiante En tu falla como comente, bota, bota, consciente Porque esta como mi sana, a bota, costa tu mente Anto bota como tu fighter, a un brotor de cancer Tengo a su vibe de milagre, en esperanza de delaster Mi energía conecta junto con tipo Estaba peando mi te siente este a mi en dolor De su pasado me este saca coita sin color Mi que vos hablo angelito siempre te gobo Rende lunedí de diciembre Dejo vi cosas que me arremembar Mi vida cambia de en novembro Mi no lo olvido de hoy y never O sea, te enviar con tu vida, no con otra fe Sin contarme de su life en todo mi mesa, feel Y situación que vota sin ti cubo no portil Y viaje con él, tengo pasta para botar esta bill Ahora que vota feel bo' lonely Me amorisco no tan muri Anto pa' aquí contigo sufrí De punto de adiós de contar conmí Vodás y cospondí bo' corazón Mayoría vieja bo' te salí co' dolor Nota tu rene potratar bo' na' bo' po' valor L'ojo de vieja bo' te pensa que go' ta' mió Vodás y cospondí bo' corazón Mayoría vieja bo' te salí co' dolor Nota tu rene potratar bo' na' bo' po' valor L'ojo de vieja bo' te pensa que go' ta' mió Vodás y cospondí bo' corazón Mayoría vieja bo' te salí co' dolor Nota tu rene potratar bo' na' bo' po' valor L'ojo de vieja bo' te pensa que go' ta' mió Vodás y cospondí bo' corazón Mayoría vieja bo' te salí co' dolor Nota tu rene potratar bo' na' bo' po' valor Nota tu rene potratar bo' na' bo'na' 해외 de vieja bo' na' bo' na' bo' na' bo' no' name o no' name o no'm' o sp开-prop vivantes Gracias por ver el video.